Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y esta vez traemos un juego que se llama... Es un spa, es un simulador de compras El... Viernes Negro, o sea... Son todas ofertas y es seguramente lo que va a pasar en esta Navidad que se viene Así que vamos a ir viendo anticipadamente lo que va a pasar con la gente que va a ir a comprar Así que vamos a poner acá un nuevo juego Y vamos a ver... Ok, ¿qué carajo? Sí, vamos a elegir ahí, ya vamos a empezar uno Bueno, 27 de noviembre de 2015 Black Friday Ok, uh, ya empezamos Mierda Que carajo Uy, ya se mataron, tuto A ver, ¿qué podemos comprar? Que baila, Gil Yo, yo te lo voy a matar, tal vez Toma, tomatela Que carajo, yo no entiendo nada Vení acá, ¿dónde se va? Toma A ver qué... A ver qué tiene, qué tienes ahí Que garitos Ok Chabón da patada por todas, no importa nada Es muy bueno Espera, a ver que más vamos a hacer A ver, ¿qué tal? No, jajaja Esto va a ser genial Es mi sueño Es mi sueño Dale, 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 dale Toma ¿Dónde, boludo? No, me caí Esas viejas insoportables, no, 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 no Toma Uy, me caí Vine acá, vieja No, vieja de mierda, toma Salí, va también A la mierda No se muere más la vieja de esta, loco Yo no quiero matar la vieja Salí Mira No, que te mueras, vieja Que te mueras, que te mueras Que te mueras, que te mueras, que te mueras, que te mueras, que te mueras Foto con la vieja, foto No, 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 no Toma Foto 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 Mierda Para, para, para Ahora como podemos hacer Hola Para la cámara Dale Bien, ok ¿Qué hace con la cosa? Se tira solo ¿Qué más puede hacer? ¿Qué podemos hacer? A ver... ¿Qué carajo de arriba? Mirá. Es buenísimo. Chau. Hola. Al carajo todos. ¿Podemos buscar a la vieja? A la vieja, a la vieja esa que no pudimos matar al carajo todos. Acá, acá está. A ver vieja, toma hija de puta. ¡Ay! ¡Toma! ¡No! ¡Uhh! ¡Safé! ¿Qué carajo pasa acá? Muéranse todos Jorrus. Muéranse, muéranse, muéranse. ¡Ahh! ¡What the...! ¡Ahh! Toma Toma Salí vieja Ok, no sé qué carajo tengo que hacer A ver que podemos Foto, foto, foto Oh no, me caí Pluma Salgan acá Oh, es con Papá Noel Salgan, salgan, salgan Es Papá Noel No, 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 me estoy cayendo Me caí la con Que fira ni fira, yo los mato todos, salgan acá de mierda A ver, permiso 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 Oh, perdón, por ponerle, era para vos No, me caí No, me caí Sí, cuando era chico, ahora vas a ver, hijo de puta Aaaaaaac Oh, rompí toda Bien Bien, te vas a levantar, bien, bomba, vamos, pateame, sí, ok, vamos, vamos a agarrar esto, ok, tenemos la pelota, se nos escapó Popa Noel, toma, es buenísimo esto, oh no, ya está, ya salió partidito, vamos, salí de mi camino, a ver si podemos romper, casi me voy a dar a mierda, a ver si podemos romper las, los vidrios, no, 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 acaba de romper los vidrios, no, no se rompe, hubo un auto, que carajo pasó, me compré un auto y me acabo de morir, ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Volar? ¿Ok? Bueno gente, vamos a dejar el video acá, vamos a dejar con una última patada acá a esta señora, Plum, y vamos a dejar, gracias por ver, si te gustó, suscríbete al canal y nos vemos la próxima, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!